El nuevo trabajo de Nena Da Conte verá la luz durante este año. Tendrá el título bajo el nombre de su discográfica. Lo podremos ver a partir más o menos del mes de octubre. Todavía no sabemos cómo se titulará el nuevo disco. Exactamente, el anterior viernes la cantante ya presentó su canción Despiértame Madrid. Ella misma confirmó en una entrevista a una cadena radiofónica que esta canción la compuso durante la pandemia. Además, su fuente de inspiración fueron los objetos que la rodeaban dentro de su casa. Al igual que el anterior disco que sacó, esta canción tiene al mismo productor musical. Este nuevo álbum contará con 10 canciones, con 10 temas. Además, Nena Da Conte ha escrito su primer libro, un libro que trata sobre su vida profesional. También cuenta cómo le influye la música en su vida. Esperaremos más noticias tanto de su nuevo disco como de ese nuevo libro. ¡Gracias! ¡Gracias!